hola bienvenidos a mi canal esto es hablando mierda mientras manejo a la suerte de alguna gente que les gusta ver estos vídeos que a veces me escriben cuando no lo subo algunos hoy tuve de diligencias temprano que hacer hoy sábado pero aquí decimos en república dominicana sábado de diligencia hoy mucha gente que trabaja de lunes a viernes casi no tiene tiempo para hacer cosas sale a bancos a oficinas de servicios de telemónicas llevan a arreglar zapatos vainas así vainas que uno durante la semana por el ajetreo del día a día los que no tienen el horario que yo tengo de trabajo que trabajan tal vez de corrido desde las 8 hasta las 5 o 6 de la tarde o que sencillamente se le imposibilita resolver algo aprovechan el sábado por eso no sabe los sábados por la mañana y es un maldito caos la calle aquí en la capital y se junta con una festividad como pasó el fin de semana pasado que se juntó el sábado de diligencia con el día de las madres que era el domingo pues nos encontramos con que la calle estaba caótica el sábado estaba para no salir dos cuadras pero nada hoy tuve que salir y no tenía planes de grabar un vídeo tampoco porque estoy dejando también descansar los sábados pero lo que ha pasado en las últimas 24 horas aquí en el país es un tema de verdad que a mí particularmente me preocupa y me preocupa por muchas razones me preocupa porque independientemente de que república dominicana es un país que tiene niveles de violencia que han ido creciendo con el paso de los años los últimos 20 años esa violencia ha ido aumentando están las estadísticas bueno también la población ha aumentado etcétera hay muchos factores que inciden pero en república dominicana se disfruta de una relativa tranquilidad cuando digo relativa quiero que sea lo más literal de la palabra porque es posible que tú vivas en una provincia donde no pase nada como que vivas en otra como los que vivimos en el distrito los que viven en san cristóbal san pedro la romana santiago la vega san francisco puerto plata que son las provincias que tienen más población y por día de consecuencia de la población es porque posiblemente hay más puestos de trabajo se genera un desplazamiento de gente de otras regiones y producen lo que llaman cinturones de pobreza en estas ciudades lo tienes santiago lo tiene la capital y lo tienen casi todas las provincias donde hay una actividad económica importante ya en la gracia en la zona de friusa y de verón en el polo turístico de punta cana está empezando a enfrentar este problema entonces nosotros nosotros estamos aquí en la capital acostumbrado en cierto modo a la inseguridad a lo que pudiera pudiera considerarse inseguridad y que lo es pero tal vez en otros países tienen otro concepto de inseguridad como me decía alguien en un vuelo hacia puerto rico dice amo la tranquilidad de república dominicana porque no tengo el sobresalto de ir en una en una autopista y que se arme un tiroteo de unos matones que quieren tirotear y matar a una gente en medio de la carretera y que yo verme en medio de esto pero no tengo el problema en puerto rico de ir caminando por la avenida ashford y que más y que me quiten el celular eso en puerto rico me decía la muchacha no pasa que he ido cuatro veces a puerto rico tres veces corrijo y puedo testimoniar de que esa sensación esa no se tiene recuerden que la seguridad es como una cuestión es una construcción es como es algo muy es real asaltante pero es algo que se produce de los hechos que se van dando y tú y tú empiezas entonces a sentirte inseguro digamos una calle solitaria un callejón yo caminé muchísimo en el 2014 en el 2014 en en jersey city en nueva york que es relativamente inseguro en comparación con otras zonas de ese lado de new jersey y no sentía no tenía la sensación de que hubiera mucho peligro entonces esta muchacha me contaba esto de puerto rico y aquí en santo domingo uno anda con el celular no anda con el celular en la mano en la calle los que lo hacen son muy valientes yo no lo haría son de las cosas que pasan aquí porque cualquiera te tiene un motor ya te rebata el celular a mí me pasó una vez estando en un tapón en una cola de vehículos yo iba hablando iba con el el celular el cristal hace unos 12 años más o menos 12 13 años iba con el cristal del del conductor medio bajo y tomé una llamada y en el segundo que tomé la llamada vino un tipo y me llevó el teléfono y se fue corriendo sí 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 yo sé no debí de haberlo tomada llamada porque estaba conduciendo porque tampoco yo soy el apóstol pablo para que vayan a pensar que en esa época era tan difícil de en el hands free y vaina conectada al carro como ahora que fácil que tengo un una base aquí bluetooth en el radio no tenía nada de eso en aquel entonces y era una llamada importante pero es como estaba en una cola me di esa licencia pues resulta qué 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 pasó eso sucedió esta vaina el el tipo me llevó el teléfono y es algo que sucede con mucha regularidad en república dominicana que te asalten para quitar el teléfono sobre todo en la capital en la capital y en ciudades donde hay mucha población la vega santiago san francisco san pedro la romana que encuentres en esta situación de que te asalten para quitarte el teléfono eso es verdad pero ayer pasó algo que no es usual en república dominicana y ese nivel de violencia tan manifiesta por por el tipo de violencia en los últimos diez 12 años solamente lo vimos con un caso cuando se dio la persecución al narcotraficante boricua figueroa agosto que de alguna manera las todos los que estaban involucrados en ese cartel fueron asesinados en un lapso corto de tiempo uno fue muerto en una plaza comercial de la autopista duarte otro el propietario de la paradería zoom fue asesinado llegando a su negocio una mañana del dos mil diez creo que septiembre una vaina así si me equivoco con el mes me disculpa que no estoy leyendo nada estoy haciéndolo de memoria luego en diciembre 23 diciembre 22 días cercanos a la a la noche buena un coronel y su esposa fueron tiroteados en la avenida anacaón en república dominicana ese tipo de situaciones particularmente así con ese grado de 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 sangriendo eso no es muy usual no es usual que aquí claro que hay gatilleros claro que que lo vimos el el año antepasado cuando mataron el hijo de un narcotraficante que que fue muerto si aquí hay gatilleros aquí los hay y si no lo y si no los hay los importamos porque hay los cuartos para importarlo pero lo que quiero decir es que este tipo de situaciones no son usuales en república dominicana no pasa como sin ánimo de que mis amigos de puerto rico se sientan mal como pasa en puerto rico como pasa en el salvador donde esto esto es prácticamente el día a día hace unos días mataron cinco personas y cada semana pasa un hecho distinto y hace un par de semanas mataron a tres muchachos unos gatilleros eso es normal estas disputas entre bandas y mafias que hay en república dominicana porque esto no es belén se dan pero no tan seguido y esto pasa en un momento importante hablando de la inseguridad porque es un tema que en las encuestas en república dominicana las encuestas que se han venido haciendo es un tema que siempre ha estado presente en 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 estas encuestas de opinión cuando la gente se le pregunta a usted qué es lo que más le preocupa y la gente cuando toda la vida la falta de empleo la inseguridad ya eso ha sido un tema que estado presente en los últimos 30 años yo gracias a dios gozo de una buena memoria excepto cuando estoy borracho y recuerdo siempre cuando he leído las encuestas de opinión galo todas las que han habido a lo largo de los últimos 30 años y que se han publicado en los medios importantes como rumbo última hora el siglo hoy en diario etcétera cuando se desglosa los temas que preocupan a la gente porque es a partir de esas preocupaciones que los políticos construyen sus propuestas políticas sus propuestas electorales para atraer la atención de quién del votante entonces cuando tú tocas los temas que preocupan a la gente le da siguiente impunstancia y presentas algún tipo de propuesta o solución que parezca que sí que tiene obviamente que la gente te va a poner atención así funciona este tema este tema de la política las campañas así van te preguntan investigan las cosas que te preocupan y se construye un discurso sobre esa base esa base de preocupaciones ahora es importante para la gente el tema de la corrupción porque la misma discusión de los políticos ha hecho parecer a los ojos de la ciudadanía que la corrupción es un tema que es transversal lo que nosotros entendemos como corrupción que es que un político recibe una coima por dar un contrato o un político que recibe un porcentaje de una sobrevaluación que eso afecta y es problemático y debería de cambiar es algo que nos afecte nuestra calidad de vida digamos de forma directa que como se nos ha vendido cuando en realidad esto es un asunto que si bien tiene importancia no es urgente para nosotros como lo es la inseguridad o como lo son el tema temas como la educación o la salud que son temas que los políticos simplemente toquetean y resuelven par de cositas y lo dejan ahí como sin resolver desde la década de los 90 se viene hablando en el país de la inseguridad creciente de la ola de asaltos antes era común que te carteriaran el cuarte o que te arrancaran una cadena en la calle y eso ha ido cambiando con el tiempo y la técnica también antes te arrancaban la cadena te quitaban la cartera pero no te mataban de una década hacia acá lo que hacen es que te asaltan o sea una década 15 16 años vamos a decir los últimos 20 te asaltan y te quitan lo que te van a quitar y así me dan un tiro y te matan pues ayer hubo cinco muertos de forma similar en Santo Domingo dos y un herido en la autopista de San Isidro aquí en la capital y el vídeo de cómo le disparan a estos tipos es espectacular y me cuenta una persona que conoce porque uno tiene sus fuentes que conoce a uno de los heridos al herido dice que ese muchacho estaba haciéndole un trabajo al herido a esas dos personas y fueron a la ferretería a comprar algo yo fue frente a una ferretería y le dispararon o terminaron de dispararlo entonces los tipos le dieron seguimiento le dispararon en el vídeo se ven armas de alto calibre le disparan a estos tipos y se ve esta espectacularidad que hasta cierto punto es muy goza y yo compartí el vídeo no soy muy dado a compartir tipo de vídeo en mis redes sociales porque es que de verdad es algo que escandaliza porque la lectura que yo le doy en una semana donde han pasado muchos hechos violentos donde la inseguridad la sensación de inseguridad ha ido creciendo de manera manifiesta y uno de ayer para acá estoy pasmado del miedo porque la forma que esto pasó por el vídeo que vimos o el muerto de la carretera la autopista Las Américas llegando al peaje de Las Américas aquí en Santo Domingo un empresario italiano que también fue muerto muerto a tiros llegando al peaje un empresario ferretero de la ciudad de Santiago también muerto Jesús Ayer y también otro un joyero asesinado en su joyería en el día de ayer entonces uno ve todo esto y uno no hace más que preocuparse porque esto pasa exactamente 24 horas después que el presidente de la república anuncia un plan de patrullero mixto de militares y policías en todo el país esto sucede luego de que el presidente le da un ultimátum a los delincuentes de que se entreguen porque la policía va para la calle y que hace dice algo que yo comparto totalmente y lo hablaba en el video de ayer los derechos humanos que hay que garantizar son los de la gente trabajadora los de la gente honesta los que día a día nos levantamos para con nuestro sudor construir patria ganarnos el sustento y construir nuestro país día a día muchos hombres millones de hombres trabajadores han forjado este país que hoy tenemos y que merecen vivir en paz pero pareciera que de alguna manera o es coincidencial o las bandas de criminales de la república dominicana han decidido desafiar la autoridad y hacer parecer que el control de la seguridad el control de las calles ya no lo tiene no lo tiene el estado que es en quien hemos delegado los ciudadanos el monopolio de la violencia pero parece que ya no es así es como se define esto el control de las armas del ejército de la policía etc y ahora esto es una especie vamos camino a convertirnos en un país donde van a haber islas de seguridad y no podemos permitirnos el lujo de perder algo que como me decía esa boricua es una sensación que ella experimenta en república dominicana que no la tiene en puerto rico dice ella yo he estado en puerto rico en tres ocasiones y me parece con sus cosas me parece un país interesantísimo me gusta mucho puerto rico creo que es seguro para mi opinión es muy seguro tiene tiene un problema de 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 disputas entre criminales y eso creo que es el día a día en casi toda latinoamérica y la república dominicana pero lo que pasó ayer lo que sucedió en el día de ayer da miedo y no da miedo en el sentido de que te dé miedo salir a la calle sino en el sentido de que posiblemente estas estructuras criminales estas estructuras de de mafiosas posiblemente tengan disputas entre ellos o sencillamente estén buscando mandar un mensaje al poder político que es quien gobierna en la república dominicana de decirle ustedes no pueden con nosotros pudiera ser ese debo decir al final que no culpo a este gobierno aunque parte de la del discurso de campaña de luis fue un plan de seguridad que reduciría los problemas de la criminalidad en un 50% en los primeros dos años luis tuvo un discurso demasiado populista pudiera decirse propuestas que fueron muy alegres un hombre un hombre que no conocía el estado no había tenido experiencia la más mínima experiencia de estado lo más que estuvo fue como miembro del consejo de directores en el banco de reserva no estoy descalificando que pueda tener herramientas para poder ser un buen un buen gestor un buen un buen un buen gerente pero el proceso de aprendizaje de cómo funciona el estado es largo y así como leonel sus primeros cuatro años tuvo que aprender muchas cosas porque no tenía experiencia de estado luis también está aprendiendo muchas cosas porque no la tenía a diferencia de danilo o de hipólito que han sido presidentes que tuvieron experiencia de estado oportunamente danilo fue ministro de la presidencia en dos ocasiones fue presidente de la cámara de diputados fue diputado en varios periodos y conoce cómo funciona el aparato político desde adentro y todo eso pues posiblemente llevaron a estos candidatos a ser menos ambiciosos al presentar sus propuestas al electorado pero luis hizo propuestas demasiado rimbombantes y una de ellas fue la de la seguridad pero yo quiero ser objetivo en esto si bien es cierto que tiene el interés y puede tenerlo y sea sincera su propuesta de resolver el tema de la inseguridad a nosotros los dominicanos en los últimos 30 años comenzando en el año 90 en el año 90 que en los últimos 32 años y llegando al año 92 todos los presidentes de la república todos los que hemos tenido incluyendo este por eso no lo incluyo cuento 30 hasta el 2020 todos los presidentes de la república lo único que han hecho es tomar medidas cosméticas medidas tontas ante el creciente problema que es un problema holístico que involucra demasiada demasiados asuntos para poder resolverlo república dominicana tiene un tema de mafias que antes no existían y que hoy existen de narcotraficantes de estafadores de de múltiples actividades ilícitas en el país y que no se resuelve con una varita mágica pero cada presidente se ha hecho el loco y esto no ha ido más que ir creciendo con el tiempo y convirtiéndose un problema todavía mucho más difícil de resolver yo creo que esto es una cuestión que no es de politiquería ni es de salir a dar discursitos oportunistas frente a este problema sino un asunto donde si de verdad hay intención de la clase política de la república dominicana de resolver este asunto debe ya de mostrarse la intención y la colaboración de todos los que forman parte del liderazgo nacional para enfrentar este problema porque república dominicana no tiene petróleo república dominicana no tiene minas de diamante de diamantes no tenemos cobre a granel como chile república dominicana la gran actividad empresarial y económica del país es el turismo y los turistas es muy difícil que se animen a ir a un país donde todos los días salen la prensa con una matazón y podemos analizar el caso de méxico porque méxico es complejo méxico es un país enorme que difiere por ejemplo yucatán es uno de los estados más violentos pero tiene la ciudad más segura de todo méxico y de latinoamérica que es mérida una cosa extraña de discutir entonces ciertamente yo creo que el gobierno tiene que mandar una señal contundente a aquellos que lo están desafiando y que nosotros debemos de ser comprensivos hasta cierto punto no tener no el discursito de la paciencia del ministro de interior y policía que me parece irresponsable su su pedirnos que tengamos paciencia no podemos tener paciencia lo que tenemos es miedo pero también ser comprensivos de que estos problemas estos problemas que todavía estén subyaciendo que estén presentes hoy en día es responsabilidad de todos los que nos han gobernado y aquellos que hoy de manera oportuna vengan a esgrimir el discursito de nosotros lo vamos a resolver no le podemos creer tan fácilmente no así que terrorífico lo de ayer tenemos que ganar al trauma del episodio que se vivió ayer y debemos de tratar de pedirle a Dios de que estas cosas mejoren que la policía que va a salir junto al ejército a patrullar no olviden que es a los criminales que ellos han salido a combatir que los ciudadanos trabajadores merecemos consideración y respeto independientemente de que usted no sabe cuál es el criminal o no tratar a todos los ciudadanos de la misma manera con respeto y consideración ellos saben porque tienen la inteligencia o sea el servicio de inteligencia y de investigación donde están los delincuentes ustedes no lo saben salgan y atrápenlos nos vemos en un próximo video en un próximo video de la inteligencia